María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, porque esto es que presento yo el evento, estoy... ¡Cállate! Bueno, fan de Juego de Tronos, me imagino. Muy fan. Mucho, muy. ¿Personaje favorito, tanto de Juego de Tronos como de La Casa del Dragón? De Juego de Tronos, yo soy Team Tormund, ¿vale? Y Team Brienne de Tart y Team Perro, soy esa persona. Y, es que claro, a ver, yo estoy muy Team Rhaenyra, pero porque ella me gusta mucho y porque espero cosas. Así que por ahora voy a decir ella, luego todo puede cambiar, porque claro, luego pasan cositas. Team Negros, entonces. Se vienen cositas, pero Damon empezó mal, ¿eh? Pero yo sabía que ese cerdo iba a acabar... No, nos hemos enamorado todos. Ay, es que... pasa. Bueno, en España se han rodado bastantes escenas en algunas localizaciones. Vamos a recomendarles alguna localización para la segunda temporada a los directivos de HBO. Eh, Valencia, el Miguelete. Es que yo soy de Valencia, ¿no? Pues al Miguelete. Al Micalet, las torres de Cuart, las torres de Serrano, ¿no? Muy del medievo. Que se vengan a Valencia. Cáster es precioso, pero poco de Valencia, ¿no? Que yo les llevo a comer paella. Creo que uno de tus últimos tuits dices que te gustan las cosas con finales felices, ¿no? O algo así. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué haces aquí? Mira, si algo es el ser humano, es muy incongruente. Y esa soy yo. Pero a ver, me gustan las cosas con finales felices, en plan, si veo una película, pues así como de amor, ¿no? Porque pa' drama, pero si veo Juego de Cross, ya sé que tres cuartos van a acabar muertos. Así que voy preparada. Y la última, hay un vídeo, un audio tuyo que es muy viral. Que es cuando en una farmacia te dijeron a ver si eras madre, no veas lo identificada que me siento. ¿Ha cambiado la situación algo? ¿Te siguen preguntando? La situación ha empeorado, porque ahora no tengo 29, ahora tengo 31. Y sigo igual, imagínate. Fatal, todo mal. Pues pásalo muy bien, disfruta mucho. Y creo que eres presentadora, ¿no? Pues hala, a trabajar. Muchas gracias.